Apareció Cain, de Stephen King Garrish salió del resplandeciente sol de mayo y pasó al frescor del vestíbulo. Le costó un poco enfocar la vista y en un primer momento Harry el Castor no fue más que una voz incorpórea saliendo de las sombras. —Era una zorra, ¿verdad? —preguntó Castor. —¿Verdad que era una zorra? —Sí —contestó Garrish. —Fue difícil. Ahora pudo fijar sus ojos en Castor. Se estaba frotando los granos de la frente y le sudaban las orejas. Llevaba sandalias y una camiseta con el número 69 y una chapa en la parte delantera que ponía «Bienvenido, es un pervertido». Los enormes dientes delanteros de Castor se distinguían en la oscuridad. —Iba a dejarlo en enero —explicó Castor. Me lo repetí una y otra vez mientras todavía tenía tiempo. Pero pasaron las recuperaciones y ya fue cuestión de volver a intentarlo o dejar el curso incompleto. —Creo que he suspendido, Cort. Estoy seguro. La gobernanta estaba en la esquina junto a los buzones. Era una mujer muy alta que se parecía vagamente a Rodolfo Valentino. Estaba intentando ajustarse un tirante del sostén por el sobaco sudado de su traje con una mano, mientras que con la otra ponía una chincheta a una hoja de salida de dormitorio. —Muy difícil —repitió Garrish. —Quise copiar algo de ti, pero no me atreví. Aquel tío tiene ojos de águila. —¿Crees que sacaste un diez? —A lo mejor he suspendido —dijo Garrish. —¿Crees que tú suspendiste? —exclamó el Castor. —¿Crees que...? —Voy a ducharme, ¿sí? —Claro, Cort, claro. —¿Fue este tu último examen? —Sí, lo fue. Garrish cruzó el vestíbulo, empujó la puerta y empezó a subir por la escalera. El hueco olía a sudor rancio, siempre la dichosa escalera. Su habitación estaba en el quinto piso. Quinn y aquel otro idiota del tercero, el de las piernas peludas, le adelantaron lanzándole una pelotita. Un pequeño, con gafas de montura de concha y un incipiente principio de barba, le cruzó entre el cuarto y el quinto con un libro de aritmética apretado contra su pecho como si fuera la Biblia. Y desgranando un rosario de logaritmos. Tenía los ojos tan vacíos como pizarras. Garrish se detuvo para mirarlo, preguntándose si no estaría mejor muerto, pero el pequeño ya solo era una sombra móvil en la pared. Volvió a verle una vez más y luego desapareció del todo. Garrish llegó al quinto y anduvo hasta su habitación. Pick Pen se había marchado hacia dos días, cuatro finales en tres días y adiós muy buenas. Pick Pen sabía arreglar sus cosas. Había dejado únicamente sus cromos en la pared, dos calcetines sucios y una parodia, en cerámica, del pensador de Rodin sentado en la taza de un retrete. Garrish metió la llave en la cerradura. —¡Cort! ¡Eh, Cort! Rollins, el imbécil encargado del piso que había enviado a Jimmy Brody a ver al decano porque había bebido, se acercaba por el corredor haciéndole señas con la mano. Era alto, bien plantado, con el cabello cortado a cepillo simétrico en todo. Parecía barnizado. —¡Cort! ¿Has terminado todo? Preguntó Rollins. —Ehm, sí, sí. No te olvides de barrer tu habitación y llenar la hoja de incidencias, ¿de acuerdo? —Sí, sí. Pasé una hoja de incidencias por debajo de tu puerta el otro día. ¿La viste, verdad? —Sí. Si no me encuentras en mi habitación, echa la hoja por debajo de la puerta y la llave también. —Está bien, está bien. Rollins le cogió la mano y se la sacudió un par de veces, rápidamente. La mano de Rollins estaba seca y rasposa. Estrecharla era como estrechar un puñado de sal. —Bueno, Cort, que tengas un buen verano. —Gracias. —¿No trabajes demasiado? —No, no, no. —Úsalo, pero no abuses. —¡Ja, ja! —Sí, no. Rollins pareció desconcertado, pero se echó a reír y dijo, —¡Je, je, je, cuídate! Le dio una palmada en el hombro y se volvió, parándose una vez para advertir a Ron Frayn que apagara el estéreo. Garrish imaginó a Rollins muerto en una cuneta con los ojos llenos de gusanos. A Rollins no le importaría, a los gusanos tampoco. O te comías el mundo, o el mundo te comía a ti. Y estaba bien de ambos modos. Garrish se quedó pensativo viendo alejarse a Rollins hasta que lo perdió de vista. Luego entró a su habitación. Con el desorden ciclónico de Pigpen desaparecido, la habitación parecía yerma y estéril. De la montaña desordenada que había sido la cama de Pigpen no quedaba sino el colchón manchado. Dos portadas de Playboy le contemplaban con dos suculentos pechos bidimensionales. No había mucha diferencia en la parte de habitación correspondiente a Garrish que siempre estaba perfectamente ordenada al estilo militar. Si dejabas caer una moneda sobre la colcha de la cama de Garrish, rebotaba. Tanto orden había crispado los nervios de Piggy. Se había graduado en inglés y su sintaxis era perfecta. A Garrish le llamaba el encasillado. Lo único que había en la pared sobre la cama de Garrish era un enorme póster de Humphrey Bogart que había comprado en la librería de la facultad. El actor llevaba una pistola automática en cada mano y lucía tirantes. Pigpen decía que las pistolas y los tirantes eran símbolos de impotencia. Garrish no creía que Bogart hubiera sido impotente aunque nunca había leído nada sobre él. Se acercó a su ropero, lo abrió y sacó el gran rifle Magnum 352 de culata de nogal que su padre, un ministro metodista, le había comprado por Navidad. En marzo, él había comprado la mira telescópica. No debían guardarse armas en la habitación, ni siquiera escopetas de caza, pero no había sido difícil. Lo había sacado la víspera de la consignas de armas de la universidad con una autorización para retirarlo falsificada. Lo metió en su funda impermeable y lo escondió en el bosque detrás del campo de fútbol. Luego de madrugada, a eso de las tres, salió a buscarlo y lo llevó arriba por los dormidos corredores. Se sentó en la cama con el rifle sobre las rodillas y sollozó. El pensador, sentado en su taza, le estaba mirando. Garrish dejó el arma sobre la cama, cruzó la estancia y de un manotazo lo hizo caer de la mesa al suelo, donde se hizo añicos. Llamaron a la puerta. Garrish metió el rifle debajo de la cama. Adelante. Era Bailey en calzoncillos. No había futuro para Bailey. Se casaría con una chica estúpida y tendrían niños estúpidos. Después moriría de cáncer o de insuficiencia renal. ¿Y, Cort? ¿Cómo estuvo el final de química? Ah, muy bien. Me preguntaba si podrías prestarme tus apuntes. Yo lo tengo mañana. Lo siento, pero los quemé con todo lo que no me servía. No, ¿en serio? ¿Lo ha hecho Piggy? señaló los restos del pensador. Creo que sí. ¿Por qué lo hizo? A mí me gustaba. Iba a comprárselo. Bailey tenía facciones como de ratón. Los calzoncillos le colgaban por detrás. Garrish podía ver cómo sería con el tiempo, cómo moriría de enfisema o de algo metido en una tienda de oxígeno. Tendría un tono amarillento. Yo podría ayudarte, pensó Garrish. ¿Crees que le importaría si me quedo con sus tetudas? Supongo que no. Bien. Bailey cruzó la habitación, eludiendo cuidadosamente con sus pies desnudos los fragmentos de cerámica y quitó las chinchetas de las portadas de Playboy. Esa fotografía de Bogart es realmente asombrosa, dijo. No tiene tetas, pero... Oye. Miró a Garrish para ver si sonreía. Al ver que no lo hacía, le preguntó. Supongo que no piensas tirarla o algo así, ¿verdad? No. Mira, pensaba tomar una ducha. ¿Si no te importa? Bueno, bueno, bueno. Que tengas un buen verano, Kurt. Sí, gracias. Bailey se dirigió hacia la puerta, meneando el fondillo del calzoncillo. Se detuvo y preguntó. ¿Cuatro puntos este semestre, Kurt? Como mínimo. Ja, enhorabuena entonces. Hasta el curso que se viene. Salió y cerró la puerta. Garrish se quedó sentado en la cama un momento. Luego sacó el rifle, lo desmontó y lo limpió. Se acercó el cañón al ojo y contempló el pequeño círculo de luz al otro extremo. El cañón estaba limpio. Volvió a montar el arma. En el tercer cajón de su escritorio había tres cajas de balas Winchester. Las colocó en el alfaisar de la ventana. Cerró con llave la puerta del cuarto y volvió a la ventana. Subió las persianas. La explanada estaba salpicada de estudiantes que paseaban. Quinn y su amigo idiota estaban jugando con una pelota. Corrían de un lado a otro como hormigas, huyendo de un hormiguero aplastado. Voy a decirte algo, dijo Garrish a Bogart. Dios se enfureció con Caín porque Caín suponía que Dios era vegetariano. Su hermano lo veía de otro modo. Dios hizo el mundo a su imagen y si no te comes el mundo, el mundo te come a ti. Así que Caín va y le dice a su hermano, ¿por qué no me lo dijiste? Y su hermano contesta, ¿por qué no me escuchaste? Y Caín dice, está bien, está bien, ahora te escucho. Así que se carga a su hermano y luego dice, ¡Eh, Dios! ¿Quieres carne? Aquí la tienes. ¿Quieres lomo, chuletas o qué? Y Dios le dice que se prepare. ¿No es gracioso? Bogart no contestó. Garrish abrió la ventana y apoyó los codos en el afeizar sin dejar que al cañón del rifle le diera el sol. Puso el ojo en la mira. Lo tenía apuntando al dormitorio de chicas del Carlton Memorial del otro lado de la explanada. Carlton era popularmente conocido como la perrera. Situó la cruz de la mira sobre una furgoneta Ford. Una joven con tejanos y una blusa azul pálido estaba hablando con sus padres mientras su padre Rubicundo y Calvo cargaba las maletas en el coche. Alguien llamó a la puerta. Garrish esperó, pero volvieron a llamar. ¿Cort? ¿Te daré medio pavo por el póster de Bogart? Bailey. Garrish no contestó. La chica y su madre se reían de algo sin saber que sus intestinos estaban llenos de bacterias que comían y se multiplicaban. El padre se reunió con ellas y se quedaron juntos al sol. Un retrato de familia en la cruz de la mira. Maldita sea, protestó Bailey. Sus pasos se oyeron pasillo abajo. Garrish apretó el gatillo. El rifle retrocedió contra su hombro. El retroceso blando y perfecto que recibes cuando has apoyado el arma exactamente en el punto apropiado. La cabeza de la muchacha sonriente se desintegró. Su madre siguió sonriendo por un instante y luego se llevó la mano a la boca, chillando. Garrish le disparó. Mano y cabeza se desintegraron en un estallido rojo. El padre, que había estado cargando las maletas, echó a correr. Garrish le siguió y le disparó a la espalda. Levantó la cabeza, abandonando la mira por un momento. Quinn sostenía la pelota y contemplaba los sesos de la joven que habían salpicado el cartel de prohibido estacionar que había detrás de su cuerpo tendido. Quinn no se movió. En toda la explanada la gente se había quedado petrificada como niños jugando a estatuas. Alguien volvió a llamar a la puerta y sacudió el picaporte. Otra vez Bailey. ¿Cort? ¿Estás bien, Cort? Creo que alguien ha... Muy bien. Buen Dios. Vamos allá. Exclamó Garrish y disparó a Quinn, pero el tiro salió desviado. Quinn echó a correr. Bien. El segundo disparo le dio en el cuello y lo arrojó cinco metros delante. ¡Cort Garrish está matando! Chillaba Bailey. ¡Rollins! ¡Rollins! ¡Ven, deprisa! Sus pasos volvieron a perderse por el corredor. Ahora todos echaban a correr. Garrish oía cómo gritaban y el apagado rumor de los pies en la explanada. Miró a Bogart, que empuñaba a sus dos pistolas, y miraba por encima de él. Contempló los restos esparcidos del pensador de Piggy y se preguntó, ¿qué estaría haciendo Piggy hoy? Durmiendo, viendo la televisión, disfrutando de un maravilloso agape. ¡Cómete el mundo, Piggy! Pensó Garrish. ¡Hay que tragarlo de un golpe! ¡Garrish! Ahora era Rollins el que golpeaba la puerta. ¡Abre, Garrish! ¡Se ha encerrado! Adiós Bailey. Tenía mala cara. Se ha matado, lo sé. Garrish volvió a sacar el cañón por la ventana. Un muchacho con una camisa a cuadros estaba en cuclillas detrás de un seto, espiando las ventanas de los dormitorios con desesperación. Quería escapar, correr. Garrish lo sabía, pero sus piernas estaban congeladas. ¡Buen Dios! ¡Vamos allá! Murmuró Garrish. Y empezó a disparar de nuevo. Apareció Cain, de Stephen King.